El ransomware es una de las amenazas que más usuarios ha afectado en los últimos meses, por lo tanto, sigue siendo motivo de preocupación. Por lo tanto, vamos a contarles 5 casos que durante este año fueron pasando por nuestro laboratorio. Esta familia de ransomware tiene un comportamiento muy similar al de crisis y tuvo un fuerte crecimiento también durante el primer semestre de este año. Una de las principales características es que el 95% de las detecciones estaba centrada en cuatro países, Brasil, Argentina, Perú y México. Torrentlocker. La principal característica de esta amenaza es su forma de propagarse, que era a través de enlaces que redirigían a una página para descargarse lo que era supuestamente una factura, pero realmente, cuando el usuario se descargaba el archivo, veía cómo toda su información era cifrada. Si bien fue una amenaza que estamos viendo desde el año pasado, durante este año vimos nuevas campañas para afectar a usuarios de toda la región. Loki. Esta familia de códigos maliciosos se propagaba principalmente utilizando archivos de Word con macros maliciosos. Lo vimos particularmente en países como México, Colombia, Perú, Chile y Argentina. Y la principal característica que tenía era que al momento de ejecutarse, se borraba del sistema y dejaba las instrucciones para que el usuario hiciera el pago del rescate. Crisis. Fue una de las familias de ransomware de mayor crecimiento durante el primer semestre de este año, incluso llegando a reclamar terreno perdido por Tesla Crypt. A pesar de tener fuertes algoritmos de cifrado y fuertes mecanismos de persistencia en el sistema, desde los laboratorios de SET desarrollamos una herramienta para descifrar los archivos que habían sido cifrados por esta amenaza. Desde la CRIP se caracteriza por cifrar archivos de videojuegos. Además de cifrar mucha otra información en la máquina, particularmente buscaba información de los usuarios gamers. Desde el laboratorio de SET se lanzó una herramienta para descifrar los archivos de los usuarios víctimas y en los últimos meses hemos visto cómo esta amenaza ha ido decreciendo los niveles de infección. Si están alerta a los mensajes que llegan a su bandeja de entrada y a los enlaces que pueden encontrar en redes sociales e internet, van a poder evitar ser víctima de este tipo de amenazas. Además, no olviden tener instalada una solución de seguridad y mantener actualizados todos los programas. Para más información, no dejen de visitar WeLipSecurity.